Gracias. Gracias. Entonces, creo que eventualmente sí se seguirá presionando hacia la baja el valor del dólar con respecto al yen el día de mañana con este anuncio de la Federal Open Market Committee. Probablemente si se hace una consolidación angosta en las próximas horas, veamos una caída un poquito más limpia del precio. Yo en todo caso, si tú quisieras meter una operación, creo que la venta tendría que ser la respuesta, buscando a lo mejor este swing que se formó aquí. Mira, si quieres agarrar buen precio, yo creo que no estaría del todo mal. Obviamente esto es operación de alto riesgo y solo para aquellos que tienen la cuenta sin tener problemas, ¿no? Estarías perdiendo 31 pips a cambio de ganarte 100 pips aproximadamente, ¿no? Entonces, pues no suena tan poco, no suena mal, ¿eh? No suena mal esta posibilidad. Entonces, insisto, la operación o la jugada sería, a lo mejor puedes afinarla con una hora en cuanto veas que en una hora se hace el reversal, para decir ya acabó de subir. 15 minutos se me hace que va a estar medio arriesgadón, pero bueno. Vamos a ver si hay un patrón. Ah, miren, en el rompimiento de la línea de tendencia de 15 minutos, podrías establecer una posición de venta, en el rompimiento de esta línea de tendencia. Primer cierre de 15 minutos por debajo de la línea de tendencia, posición de venta. Stop Loss en los máximos estos, que fue el 81.34.2, le vas a poner 81.40 para darle algo de margen. Entonces, estarías hablando aproximadamente de jugarte la 50, más o menos, este, 55 pips de riesgo, a cambio de ir a buscar unos 100 pips de ganancia, ¿no? Creo que es la única posición que, si realmente así te impera el estar participando en el no-farm payroll de mañana, es la única posición que te pudiera llegar a resultar. Fuera de eso, la verdad es que se ve complicado el escenario, ¿no? Para corto plazo sí puedes traer una posibilidad de venta también aquí interesante, buscándole a los 80.65, ¿no? El fundamental de mañana podría funcionar como un nuevo elemento de presión para el franco suizo, ¿no? Por ahí, ante el temor a la inestabilidad económica que esto represente, pues obviamente se verá fortalecido el franco suizo y la baja en la, en, o la idea de que podría haber una devaluación en el dólar también le podrá estar ayudando. Así que, eh, inclusive pudiera ser un poco más claro el recorrido en el franco suizo que con el yen japonés, ¿no? Me parece que por ahí podría estar el tema bien. Si hay muchos problemas, este, lo más que va a hacer es que va a tener el paso, como lo hemos visto ahorita, pero en realidad debería seguir apuntando a caídas, así que también el dólar franco me parece otro muy buen candidato para estar especulando a favor, este, del franco para mañana, para lo que es, este, precisamente el movimiento del mal non-famperrol que se espera mañana, ¿no? Dice David que cree que hay una, un banderincito en cuatro horas, este, pues tiene ya el cuerpo medio largo, en cuatro horas no tanto, fíjate, aquí en cuatro horas no tanto, a lo mejor en una hora se llega a ver más claro, ¿no? Este banderincito, el problema es que el cuerpo ya se hizo demasiado largo. Mira ahí está, en una hora es donde creo que se ve más, más claro, tenías este movimiento, pareciera ser que fue un banderín que ya inclusive ya está roto hacia la baja, entonces bueno, pues ahí tienes posibilidades de, de ir colocando la operación, ¿no? No es así de lo más bonito que digamos, no estuvo muy claro, pero, este, pareciera ser que ya está roto y está en el pullback, el stop loss ahorita sí debería ser por ahí de los 84.53, un poquito arriba de los 84.53 apenas, el problema que le veo yo en todo caso es que sí, el cuerpo ya tardó un poquito en reaccionar, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta que aquí rompió, más o menos ahí todavía tiene posibilidades, ¿no? Más o menos por ahí tiene posibilidades un poco. Dudas, preguntas, comentarios, vamos a ver si hay algún nivel fantasma por ahí que te pueda ayudar, híjole, no. Los niveles fantasma, en todo caso, ¿sabes qué? Vamos a ver la relación de riesgo-beneficio. El recorrido serían 159, 160 pips, ¿no? A partir del rompimiento que estaría aquí. El stop loss, yo lo propondría por aquí, arriba de este nivel. No sé por qué está cerca, y no ha sido muy clara esta señal, siempre y cuando la relación de riesgo-beneficio valga la pena, así que vamos a empezar a trazarla. Me parece que ahí está bien colocado ya el rompimiento del trián, del banderín. Mira, la relación de riesgo-beneficio. Este es un nivel de Fibonacci, no es un soporte como tal. Me parece que no tienes problema con eso. Tiene el recorrido relativamente limpio, así que suena bien. Si ahorita entraras vendiendo con el stop loss aquí, estarías arriesgando 30 pips a cambio de irte a comer, este, ah sí, a cambio de 163, ¿no? Suena muy bien la relación de riesgo-beneficio. También la venta de dólar franco. Este, a lo mejor en todo caso, podrías esperarte a ver si se rompen estos mínimos, ¿no? Porque ahorita tienes el precio que parece ya estar en una tendencia alcista, ¿no? Entonces, espérate a que se rompa, puede formar aquí un GARLE o algo así. Yo diría, espérate a que se rompa por aquí abajo, al fin que la relación de riesgo-beneficio da para pagar eso. Entonces, si se te hace un cierre por debajo de este nivel, ahorita te digo cuál, del de este mínimo, que sería por ahí de los 84, es 84, y ven, un cierre por debajo de los 84, 0, 0. Tiene 61 pips de riesgo a cambio de 130. Es una relación de 2 a 1, ¿no? Vale la pena. Entonces, si quieres dejar esta operación así, ¿no? Al primer cierre, este, meter la venta, el primer cierre en una hora por debajo de este nivel, creo que sería una buena estrategia, ¿no? No es de los banderines más bonitos, pero tampoco es de los feos, ¿eh? Tampoco está feo, feo. Nada más para dar continuidad con lo que veníamos platicando sobre el YEN japonés en la clínica de ayer, y que te acabo de mostrar en un fragmento. Ahí tienes en gráficos de una hora el comportamiento del YEN japonés el día de hoy, sigue presionando hacia la baja. Nosotros, en la clínica de este viernes, comentamos que mientras no se rompiera esta línea de tendencia que existe por aquí, seguiríamos recomendando mantener la operación abierta, creemos que todavía le falta recorrer a mínimos más bajos, este, entonces, bueno, pues, esa operación suena saludable todavía. El punto de entrada aproximadamente, donde se rompió esa línea de tendencia que hacíamos referencia el día de ayer, estuvo más o menos por aquí, calculamos por ahí de los 80.76, así que, bueno, pues, ya llevamos aproximadamente unos 50 puntos de recorrido bajista el día de hoy. Es verdad que se ha detenido por aquí en este soporte que venía de más atrás de los 80.23, este, el precio, pero todavía no estamos convencidos de que se vaya a detener por completo el precio ahí, así que, pues, habrá que ver cómo termina el día de hoy para ya tomar utilidades, si es que, este, no logra romper estos mínimos, o si llega a separarse más del punto de entrada, bueno, pues, a lo mejor habría quien inclusive podría considerar.